estos son los suculentas que mi hija me trajo mis amigos que yo compré allá en tijuana y algunas que había olvidado en mi maleta por si algunos ya me siguen de tiempo y saben que olvide mis suculentas allá disculpen la manera en la forma que grabé el vídeo pues bueno mis amigos vamos a empezar como les digo algunas voy a estar decapitando porque ya están etioladas entonces ya acomodé miren ya las acomodé acá para que si ya no me cueste tanto porque son varias son varias entonces vamos a empezar amigos ahorita no me voy a estar complicando tanto con los nombres pero si se de algunas porque como donde las compré pues este no me dieron todos los nombres entonces de algunas en las esas las voy a estar dejando ok miren en esta maceta quiero colocar esta y miren se le cayeron varios de sus de sus hojitas pero esperemos que aquí ya se vaya recuperando por eso la voy a poner acá miren y no sé si esta hojita que se le cayó se la voy a tratar de poner a ver si si se da espero que ahí estén viendo amigos lo que estoy haciendo traté de acomodarme lo mejor que pude hacer con todo esto compré en reizante ahí mismo donde compré las plantitas me vendían en reizante entonces ahora si compré porque pues es que hay unas suculentas que si nos cuesta para que para que enraicen y voy a utilizar las herramientas que me trajo que me mando mi amiga Lourdes del canal la suculenta casa verde si no la conocen vayan a visitar su canal ahorita no ha subido contenido porque ha estado un poquito delicada de salud entonces pues no ha subido contenido ella pero si subo un contenido muy bonito y 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 ay miren pobrecita como quedó ahorita les voy a enseñar, les voy a poner piedrita también al último ya que esté bien se agarre bien el sustrato ya va a estar mejor miren aquí voy a poner estas esta no se como se llama pero si esta si se que la teddy bear les digo que están etioladitas algunas entonces las voy a estar colocando en esta maceta y miren la malla le pongo siempre su malla abajo amigos para que no se nos vaya el sustrato y miren la malla 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 y le estoy poniendo acá arriba humos de lombriz y nada más le estoy revolviendo tantito estas son más fáciles de enraizar la terive por mi experiencia en las otras que tengo igual de la de oreja de conejo la otra son de las peluditas y si esas enraizan muy rápido y le voy a estar colocando aquí un lado esta otra para que llene más la macetita y no sea tan vacía y esta también se vaya se vaya recuperando acá se le cayó una hojita de la teriveo y la voy a estar poniendo aquí a un lado así miren aquí voy a colocar estas dos caprichosillas a ver cómo les va porque ya les puse enraizante también voy a ver si aquí ya se logran porque ya las tengo de tiempo y no se me logran bien no sé en qué estoy fallando lo único que sí me he dado cuenta que no les gusta mucho el riego a ellas luego luego se empieza les empieza a salir hongo se le empieza a caer las hojas si es una batalladera con ellas pero pues aquí las voy a estar poniendo yo sé que esta va a crecer grandecita pero quiero que se empiece a recuperar acá ya después estaremos viendo que qué hacemos ya le había echado azufre ya estaba creciendo bien y después otra vez bueno miren aquí entonces ya decidí que aquí voy a poner mis jagortias que están más este este crecen van a crecer más y no no quiero que me queden apretaditas me gustaba ahí en el elefantito pero pero como ya trae bebecitos van a quedar apretadas entonces miren le voy a poner enraizante y humos de lombriz también para que se pongan muy lindas y las voy a estar colocando nada más así encima porque les digo que no trae mucha raíz así la voy a estar dejando y les voy a estar poniendo este piedrita al último miren acá en esta troquita voy a estar poniendo esta también miren igual encuentro el nombre se lo voy a estar dejando este en comentarios tal vez ahorita no se vea muy muy bien su forma pero si es esta la que debía dejar el nombre le voy a sacar varias mallitas acá para no estar abre y abre el botecito porque también eso me me va me quita tiempo está muy muy grande esa mallita para para acá me acuerdo que tengo otras que son más pequeñitas como esta para ahí y miren le voy a poner esta mallita que está más pequeña le tengo que estar echando hacia adentro porque si se lo de aquí adelante que se me llene de tierrita amigos las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un bebecito ahí, pero vamos a tratar de que entre bien su raíz para que se empiece agarrar bien el sustrato. Tengo aquí la palita y utilizo mis dedos. Esta palita está muy bien, muy cómoda y entra muy bien el sustrato. Y ya está. Les digo que al último les voy a estar mostrando cómo quedaron. Estas preciosas me encantan. Estas las compré aquí, eh. No son de las que compré fuera. Estas las compré aquí en mi ciudad. Voy a poner el cactus de papel acá en esta chiquita. En esta macetita de barro. Esperemos que le vaya bien acá en esta maceta. O sea, es de barro. Este cactus desde que lo vi me gustó mucho. Y así es como quedaron mis plantitas, amigos. Miren, yo sé que algunas no se ven muy lindas. Por lo mismo que estuve cortando y se dañaron. Esta es la cedeberia lila mitzmi. Aquí está la teddy bear y otras. Jagortia. Y esta de la troquita es ametorum. Aquí está el saonium. Bueno, el cactus de papel. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Y espero me acompañes en el próximo video. Que todavía voy a estar haciendo algunos trasplantes. Gracias.